Uno de los cantantes más famosos de América Latina, se trata de Luis Miguel. Nuestra invitada dice, yo tengo que partir antes, porque la puedo pasar muy mal. Me voy antes de las 48 horas dentro de las cuales llega Luis Miguel. Ella, nuestra invitada, Claudia de Icaza, aguda periodista, escribió este libro. La biografía no autorizada de Luis Miguel. Esto le ha significado un récord de venta en su país y en muchos otros países, pero también una demanda por 7 millones de dólares de parte de Luis Miguel y una querella criminal que se ventila en estos momentos por difamación, injurias y otras en la Corte Suprema de México. Claudia de Icaza, buenas noches. Bienvenida. Estoy feliz de estar aquí en Chile. La gente es muy cálida, estoy fascinada en este país. No te sientes perseguida acá. Mientras no llegue Luis Miguel. Yo, cuando él llegue, yo ya parto a Argentina, a ver a dónde, pero no exactamente en el mismo lugar. Claudia, ¿por qué se enojó tanto Luis Miguel y su equipo por este libro, El Gran Solitario? ¿Por qué te han demandado a ti, te han llevado a los tribunales de justicia? Bueno, yo no entendí nunca la demanda, ¿no? Pero de alguna manera en lo que se maneja en el escrito de la demanda es porque acudí a ciertos capítulos hablando de la relación de Luis Miguel con su papá propiamente. ¿Tú te metiste en la intimidad de su vida, de su historia? No, no invadí su vida privada. Hablé de su vida, que ventanean los artistas por darle movimiento a su imagen. ¿La has pasado muy mal en este juicio? Sí, la verdad, sí, porque todavía no hemos terminado y llevamos para tres años. ¿Has tenido miedo? No, no, porque yo creo que como han utilizado todo tipo de formas para intimidarme y todo eso, pues eso me molesta más, ¿no? La corrupción, que es un fenómeno recurrente en América Latina y en tu país, discúlpame, pero es cierto. ¿La corrupción ha participado, ha jugado algún papel, algún rol en este juicio? Bueno, no he estado en el momento, ¿no? Pero yo lo que sí podría decir es que las abogadas de Luis Miguel, incluso frente a la prensa mexicana y los medios que acudieron al... en el momento en que se hacían las... la cuestión esta de lo del juicio, los careos y todo, pues gente muy prepotente, este, hacían... se sentían como en su casa, ¿no? O sea, entraban, salían, era una forma de intimidar también, ¿no? Claudia, queremos meternos en la intimidad de Luis Miguel y queremos partir con una imagen, Gabriela, por favor, porque se habla del padre como elemento fundamental en la vida de Luis Miguel. Y queremos ver... 34 segundos dura esta secuencia cuando Luis Miguel tenía 11 años, creo, y vino a Chile por primera vez acompañado de su padre. ¿Podemos ver esta secuencia, Gabriela, por favor? ¿12 años o 12 años? 12 años. Bueno, decir que a mí cantar me encanta, ¿no? Si no me hubiera gustado cantar, le diría a mi papá, a mi papá, a mí no me gusta cantar, yo quiero ser abogado, yo quiero hacer cualquier estudio, ¿no? Cualquier carrera, pero no, a mí lo que me gusta es cantar. O sea, ¿a dónde vas ahora en este momento, Gabriela? En ese momento, pues, acabo de llegar de Perú, de Perú, de Perú, y ahora voy a ir a Argentina, a Buenos Aires, y voy a ir a Brasil donde voy a grabar 4 o 5 temas, más o menos. Ahí estaba con 12 años entrevistado por Patricia Maldonado, una artista chilena. El padre ya se metía en su vida, lo hizo madurar muy rápido. Sí, yo creo que incluso Luis Miguel no tendía mucho a la precocidad, y de hecho Luis Rey, por la cuestión de imagen, Sí, el papá de Luis Miguel, por la cuestión de imagen y conforme iban grabando los discos, los temas y todo, como se pensaba que se iba a llevar a Luis Miguel, ¿no? Como ídolo, yo creo que lo adelantó a muchísimas cosas. Claudia, ¿en qué lo adelantó? A los 12 años, por ejemplo, ¿en qué ataca el padre? Bueno, algo que de alguna manera manejo en el libro, que le molestó a Luis Miguel, pero que es una verdad. Sí. Que de hecho, pues, yo la comenté con él en alguna oportunidad, fue lo de su primera experiencia sexual, ¿no? O sea, ese niñito, él tenía 12 años, a esa edad, él debutó sexualmente. A los 13 años, estando en Brasil, fue cuando lo inició su papá sexualmente. O sea, el papá le puso una mujer, ¿cómo? Sí, le llevó a una prostituta negra de ojos claros, y lo tuvo así, pues, no sé, como durante una semana. ¿Lo encerró con esta prostituta durante una semana? Pues, propiamente no creo que lo haya encerrado, ¿eh? O sea, de alguna manera, o sea, yo creo que Luis Miguel, desde el momento en que conoce lo que es el sexo, se ha de haber fascinado. ¿Es cierto que es una máquina inagotable de hacer sexo, Luis Miguel? ¿O esto es parte de la que es un súper macho? ¿Es verdad? Bueno, lo que pasa es que no sabe decir que no a las mujeres, ¿no? De pronto, y las que... Te puedes imaginar la cantidad de mujeres que van atrás de Luis Miguel, es infinita la lista, ¿no? ¿Lo metió en la droga el padre también a Luis Miguel? Pues, mira, se ha manejado mucho eso, que te diga yo, porque a mí me gustaría decir las cosas que me constan realmente. ¿Se ha informado que sería adquirente de drogas en Buenos Aires, en el cartel de Cópola? Sí, en México también incluso salió esa noticia, pero que a mí me conste realmente sería algo injusto, ¿no? Que yo dijera, me consta, porque tendría que estar enfrente de mí, pero... En definitiva, Luis Miguel no tuvo niñez y todo eso le fue afectando. Sí, yo creo que para él, él despertó muy rápido a lo que era la vida profesional, lo que era la vida como adolescente, cuando todavía era un niño, ¿no? Y lo forzaron a muchas cosas, ¿no? De hecho, no lo estoy diciendo porque saque conclusiones de su vida. ¿Él fue feliz como niño? Yo creo que lo que le duró hasta los 11 años, que fue cuando todavía era una familia normal... ¿Qué pasó con su mamá? ¿Es verdad que le hicieron desaparecer? Pues, se dice que... ¿Esto lo escribiste tú en tu libro? Sí. Marcela se llama la mamá, ¿no? No, no, no. Lo que digo yo en mi libro es que Luis Rey la saca del país, ¿no? Sin los hijos. A partir de ahí, hay una entrevista de Luis Miguel en Puerto Rico, que acepta que lleva ocho años sin hablar con su mamá, cosa que no creo porque Mariana Yazbek, una de las novias de Luis Miguel, me comentó que en varias ocasiones Luis Miguel, atrás del papá, intentaba buscar a la mamá, ¿no? Hablemos de las novias, entonces. Mariana fue una. ¿Es verdad que le gustan las mujeres adultas mayores que él? Sí, alguna vez lo comenté en una entrevista con Luis Miguel y yo le decía, bueno, de todas las que te estoy contando... ¿Quiénes son? Era Lucía Méndez. ¿Fue tormentosa la relación con Lucía Méndez? Sí. Mariana Yazbek también le llevaba siete años. Y Lucía Méndez es mayor, obviamente. Muchísimo más. ¿Cuántos años? Pues, ay, le ha de llevar cuando menos unos 18, 19 años la señora. Y la Daisy Fuentes, bueno, ella no es tan mayor, pero ¿fue polola? ¿Cómo? ¿Fue novia? Es que decimos polola nosotros. Ah, polola. ¿Fue novia? Este, sí. Lo que pasa es que yo creo que novia, novia, o realmente alguien que se haya acercado mucho a nivel sentimental y emocional con Luis Miguel, sigo pensando que fue Mariana Yazbek. Aunque es hace mucho tiempo, ¿no? ¿Con Susana Jiménez? ¿Con la diva de la televisión argentina? No, de hecho, no, no, no creo. Yo creo que eso es algo que manejan mucho para... ¿Y contigo? Para mover... No, para nada. Ah, pero... No. ¿A mí me contaron eso? No. Que en el careo, hubo un careo de tres horas y media en un tribunal cuando estuvieron frente a frente y se portó demasiado simpático. No, parecía un juicio, parecía un romance. Casi te canto una canción. Sí, te voy a decir una cosa. Ahí como que me sentí muy confundida porque estás tres horas y media con una persona que te demanda por daño moral y lo que tú estás esperando es que esté muy enojado, ¿no? Y de pronto empezamos a vernos y pues yo no tenía por qué no sostenerle la mirada a Luis Miguel si me estaba acusando de algo que yo no sentía, ¿no? Y de pronto el juez se le ocurre preguntarme que si considero que Luis Miguel es sexy. Se me hace una pregunta muy estúpida para un careo así tan a nivel judicial, digamos, ¿no? Pero pues respondo que sí. Y a Luis Miguel ya lo tenían acá en la parte de atrás porque según las abogadas yo lo estaba intimidando y lo estaba acusando. Claudia, tú cuentas una historia en tu libro de un video que graba a la incondicional, una canción creo que es muy importante en la vida de Luis Miguel. Veamos este video, el de la incondicional, porque de ahí surge otra historia. Aquí está Luis Miguel. ¿Nos puedes contar la historia mientras vamos viendo este video? Bueno, aquí yo creo que Luis Miguel demostró muchísimo profesionalismo porque quiso involucrarse, ahí debe de haber tenido como unos 15. ¿Esta es la incondicional? Este, y se involucró muchísimo con todo esto del video. Es un tipo muy profesional que se mete a fondo de todo. permitió que le cortaran el pelo, este, y todo lo que hacen ahí en, en, en... Pero la historia es la niña, pues. Ah, de la niña. Esa es la que, por ahí vamos. ¿Qué pasa con la, con la modelo, con la chica que aparece? No, bueno, Luis Miguel yo creo que le encanta cuando le ponen modelos, y sobre todo son modelos muy bonitas, este, aprovecha la situación, ¿no? Pero no creo que le dure el gusto más de dos, tres días. Pero creo que en esta oportunidad duró mucho más, estuvo un mes con ella viviendo sin que nadie lo molestara. No, no, con, con esta niña no, fue con Mariana Yazbek. Ah, con otra modelo. En el video de cuando caliente el sol, es con ella. Ah, con ella. Entonces, sacamos este video de la incondicional. Y buscamos el video cuando calienta el sol. ¿Qué les parece? Queremos que ver a la, a la polola con, con que se encierra Luis Miguel. Yo decía, bueno, la pregunta de los 64 mil, ¿o qué? Oye, ¿te parece un tipo inteligente, Luis Miguel? Sí, sí, es, es inteligente, y aunque no me lo crea la gente, es una persona, fuera del escenario, fuera de las tablas, es una persona tímida, es muy educado, muy educado. Yo lo noté cuando estábamos con el juez, o sea, su prepotencia y todo eso que se habla de él, para nada. ¿Corre el riesgo de que le destruyan la vida con tanta presión, con, con todo esto que él vive y que ha vivido desde chico, de un modo tan superficial? Sí, yo creo que sí, yo creo, desgraciadamente Luis Miguel siempre ha estado rodeado de 40 cabezas que deciden sobre su vida, y esto de la demanda yo creo que decidieron sobre algo, que es nada más de, de una persona que tiene que decidir sobre sus sentimientos y, y su cuestión humana, nada más. Claudia, ahí está, este es el video que corresponde, ¿no es verdad? Sí, exactamente. Esta es la Mariana. Ahorita vamos a ver dónde aparece Mariana. Ahí aparece de espaldas, ah, no, no. Mariana es la del pelo largo, así chinito, que tiene, tenía, porque ella no tiene, tenía un cuerpazo. ¿Por qué ella no tiene un cuerpazo? Sí, porque la última vez que la vi en una entrevista, adelgazó muchísimo, está muy demacrada, no sé qué le pasó. ¿Luis Miguel tuvo un hijo con Mariana? No. ¿Tiene un hijo Luis Miguel? Sí, con Estefani Salas, una cantante mexicana. ¿Otra novia más? ¿No se le escapa una? Si me hubiera dedicado en el libro a hablar de las, de las mujeres nada más de Luis Miguel, hubiera hecho tres tomos, cuatro. Así que podrías seguir escribiendo de Luis Miguel. Sí, es tremendo en ese sentido. ¿Crees tú que podrá sobrevivir Luis Miguel como artista y como ser humano? Pues yo creo que de alguna manera Luis Miguel tiene que volver a tocar tierra, ¿no? Porque si no, está en muchos peligros Luis Miguel, ¿no? O sea, yo siento que a él decía que le chocaba desde el título de la biografía del Gran Solitario. Él está muy solo, es una persona muy sola, porque ni siquiera cuenta con su familia, con sus hermanos. Y la gente que lo rodea no creo que sea los idóneos, ¿no? Para de alguna manera preocuparse en la cuestión humana de Luis Miguel, sino nada más en la cuestión económica. ¿Tú tendrás que pagar los siete millones de dólares? Todavía estamos en el juicio, no sé cómo va a salir la sentencia. Que tenga que pagar siete millones, no me preocupa porque no tengo ni uno, ni la mitad, ni nada que pase por las bicicletas de mis hijos. ¿Y vas a escribir algún otro libro? Ya está preparado el de la demanda. ¿Es cierto? No, ¿algún libro? ¿Algún libro vas a escribir algún otro libro? Ah, de otro personaje. ¿Juan Gabriel? No, no. ¿Por qué no te gusta Juan Gabriel? No, porque pasa lo mismo que con Luis Miguel. Yo me equivoqué. Yo hice un libro inocuo de un personaje al que quería, estimaba y me preocupaban sus sentimientos. Pero también podría haber hecho un libro Luis Miguel solo para adultos, ¿no? Y por ese sí hubiera valido la demanda. Ojalá que te quedes acá en Chile para ver a Luis Miguel, porque escucharlo y verlo cantar vale la pena, ¿no? Tengo videos en mi casa y con eso me conformo, porque tenerlo así cerca ya no. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Hemos conocido algo más de la historia, la biografía no autorizada de Luis Miguel a través de esta aguda periodista mexicana.